Hoy es domingo, un día maravilloso para alabar a Dios por la creación, para alabar a Dios por todo lo que nos regala. Les invito a que escuchemos y meditemos el Evangelio para este domingo. Del Evangelio según San Marcos en el capítulo 17, en el capítulo 10, versos del 17 al 30. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo, se arrodilló ante él y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le contestó, ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios. Ya sabes los mandamientos, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no harás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre. Él replicó, Maestro, todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Jesús se quedó mirándolo, lo amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende lo que tienes, dáselo a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo y luego ven y siguen. A estas palabras, él frunció el seño y se marchó triste porque era muy rico. Jesús mirando alrededor, dijo a sus discípulos, ¿qué difícil será entrar en el reino de Dios a los que tienen riquezas? Los discípulos quedaron sorprendidos de estas palabras. Pero Jesús añadió, hijos, ¿qué difícil es entrar en el reino de Dios? Más fácil lees a un camello pasar por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se espantaron y comentaban, entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se le quedó mirando y le dijo, es imposible para los hombres, no para Dios. Dios lo puede todo. Jesús dijo, en verdad les digo que no hay nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o tierras por mí y por el Evangelio. Que no reciba ahora, en este tiempo, cien veces más casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras, con persecuciones y en la edad futura, vida eterna. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Un Evangelio maravilloso que termina diciendo que todos esos padecimientos y sufrimientos concluyen con ese regalo maravilloso que el Señor nos entrega, que es la vida eterna. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Un saludo en los corazones de Jesús y de María. Les habla Giovanni Alexis de la Comunidad de Lazos de Amor Mariano de Ciudad Bolívar. Bueno, hoy quiero compartirles la vida, o mejor dicho, el pensamiento de este gran santo. Se llama San Juan Crisóstomo. El apodado Crisóstomo viene de la frase Boca de Oro y ya les voy a contar el por qué. Bueno, resulta que este santo, desde chiquito, era un hombre muy humilde, muy sencillo. Su mamá murió a muy temprana edad y él se fue para el desierto a orar. Bueno, se quedó varios tiempos allá en el desierto, luego volvió y volvió como a una especie de retiro. Pero era una persona, bueno, al final él tomó la decisión y se fue de sacerdote. Él es del siglo IV, siglo V, por allá, del año 341 más o menos, y fue obispo de Constantinopla. Resulta que a él se le llama Boca de Oro porque el Señor le dio un don, la capacidad inmensa, una capacidad hermosísima de la predicación. Era un hombre muy elocuente y aunque no era muy estudioso, su elocuencia tenía la... Pues, era muy impresionante y capaz de hablar con una claridad y de llegarle al corazón a las personas de una manera muy impresionante. Pero, aparte de la vida de este santo, quiero resaltar una frase a la cual a mí me impactó demasiado y que rectificó mucho mi corazón respecto a para dónde voy después de mi vida. Él dijo una frase que es la siguiente. Dejaría gustoso el cielo para padecer por el Dios del cielo. A mí esta frase me llegó mucho en el alma porque, bueno, uno quiere morir para ir al cielo. ¿Pero para qué uno quiere ir al cielo? Pues, para gozar, para no sufrir más. Pero hay algo muy tremendo en todo esto y es que tan recta intención tengo yo para reparar el corazón de Jesús. ¿Cierto? Este hombre dijo, dejaría gustoso el cielo para padecer por el Dios del cielo. Y era porque este hombre no quería ir al cielo. Era estar con Cristo. Y es realmente el verdadero amor de un cristiano lo que demuestra en esta frase. Porque cuando uno ama realmente a Cristo, cuando uno ama realmente a Dios, uno no quiere gozar y dejar a Dios padeciendo solo. No. Cuando uno ama realmente a Cristo, uno quiere reparar con Él, como lo hicieron los santos. Personas que literalmente se negaban a sí mismas para reparar el corazón de Jesús, para que los pecadores llegaran al cielo y pudiéramos pasar por este valle de lágrimas. Y ese es el sentido del sufrimiento. Este hombre lo dijo, dejaría gustoso el cielo para padecer por el Dios del cielo. ¿Por qué? Porque sabía que ahí estaba realmente el cielo. Porque el cielo es realmente Cristo. Y el amor de Cristo es más grande que mi propia complacencia, que mi propio amor o satisfacción personal. Cuando uno realmente entiende esto, el Señor a uno le da la gracia de enamorarnos más de Cristo y amar más el sufrimiento. Ojo, no hablo de masoquismo. Hablo de que si está haciendo mucho calor, agradezco al Señor por el calor. Que si está haciendo mucho frío, agradezco a Dios por el frío. Que si en el momento se me murió un ser querido, doloroso porque soy humano, pero doy infinitas gracias a Dios porque es bueno, porque tiene un plan. Y porque no hay mejor plan que estar con Cristo eternamente. Acuérdense, y termino con esta frase. El Señor nos creó para Él. Y nuestro corazón va a estar inquieto hasta que descanse en Él. Por eso aprendamos de San Juan Cristóstomo, ¿a qué? A amar más a Cristo, incluso más allá que el cielo. Porque esa es la meta de Cristo. Más allá del cielo, más allá de las expectativas, Cristo es la meta. Que la gracia del Señor esté con todos y cada uno de ustedes. Gracias. Amén.